Me gusta que es lamentable que de verdad que de por sí la crisis económica que vivimos todos los mexicanos y los poblanos y que bueno pues le está pegando de manera singular también a los padres de familia porque de verdad que dar educación a los hijos cuesta y cuesta muy caro y aunado a esto, si hay algunos vivales por ahí que se llevan nuestro dinero de cuotas o como usted guste llamarles bueno pues la verdad es que es lamentable que se den estas situaciones en las escuelas y sobre todo al interior del estado de Puebla en donde no tienen ojos vigilantes, serios, responsables porque muchas veces, bueno como el del Acorde 18 que es en San Martín Texmelucal, le comento se dedica más a andar en actos políticos, proselitistas, no a estar pendiente de su trabajo, de las escuelas y bueno pues imagínense, venden hasta las pruebas de enlace que son gratuitas en las escuelas particulares, oficiales es parte de lo que se da, pero también hay bueno pues desfalcos entre los padres de familia, directivos que pegan a menores y bueno en esta ocasión le voy a comentar que padres de familia de la escuela primaria José María Morelos de Santa María Moyotzingo, Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan denuncian desfalco por parte de su tesorero Ángel Froilán por la cantidad de más de 70 mil pesos que dinero bueno pues sería utilizado para el mantenimiento de la institución así que bueno pues habrá que ver también que dicen los directivos de esta escuela Aurelia Navarro con la información Alrededor de 500 padres de familia de la escuela primaria José María Morelos de Santa María Moyotzingo acordaron que interpondrán una denuncia en contra del tesorero Ángel Froilán por abuso de poder al realizar un desfalco de más de 70 mil pesos Israel Pérez Dorantes, presidente auxiliar de Moyotzingo, manifestó lo siguiente Tú ya sabes que estamos viviendo una situación muy difícil estamos en una situación a nivel nacional y a nivel mundial mejor dicho una crisis espantosa y yo siento que los padres de familia tienen que ser conocidos porque al final de cuentas esta recaudación de este presupuesto pues fue a base de lo tanto esfuerzo de las inscripciones para beneficio y apoyo de la misma institución y yo siento que estas personas que están haciendo este tipo de actos nada más en esta escuela, en otras escuelas, en otras universidades auxiliares por su parte, Álvaro Salomón Pérez Perea, director de la primaria se deslindó del conflicto de la siguiente manera Los padres de familia en el mes de agosto cambiaron, hicieron un cambio de comité de padres de familia y ellos pusieron a sus representantes agregó que los padres fueron los que acordaron las cuotas que se tienen que recabar para darle mantenimiento a las diferentes áreas que forman la escuela tales como baños, salones y patios Cabe mencionar que la primaria José María Morelos de Santa María Moyotzingo cuentan con una matrícula de 500 alumnos número similar al de padres de familia quienes a través de asambleas o reuniones aprobaron también el pago de un trabajador de intendencia a quien les sería cubierto un salario con las mismas cuotas que los padres entregaban al tesorero De esta manera, será el próximo lunes cuando los padres de familia en compañía del director de la escuela primaria acudirán hasta el Ministerio Público a poner la denuncia en contra del tesorero señalado Con imágenes de Mir Sánchez Informo para Noticiero Puntual Aurelia Navarro Niño